Bolivia acelera la vacunación en el país con la implementación de campañas masivas de inmunización. A continuación le damos a conocer el podio de vacunación por ciudades capitales y el Alto. El primer lugar está La Paz, con el 86% en primeras dosis y 47% en segundas dosis. Segundo lugar, Cochabamba, con el 82% primera dosis y 39% segunda dosis. Tercer lugar, Sucre, con 68% en primera dosis y 28% en segunda dosis. Cuarto lugar, Tarija, con el 64% en primera dosis y 37% en segunda dosis. Le sigue Santa Cruz de la Sierra, 61% en primera dosis y 28% en segunda. Sexto lugar, Cobija, con el 60% en primera dosis y 34% en segunda dosis. Séptimo lugar, Oruro, con 58% en primera dosis y 25% en segunda. Le sigue en el octavo lugar, Potosí, con el 52% en primera dosis y 16% en segunda dosis. Noveno lugar, Trinidad, con el 39% en primera dosis y 10% en segunda dosis. Y por último lugar, El Alto, con el 33% en primera dosis y 20% en segunda. El Ministerio de Salud y Deportes informó que hasta el pasado domingo, 2.989.471 personas allá fueron inmunizadas con la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19 y 2.046.562 recibieron la segunda.